Es una página de la voz oficial de los mejores eventos, ahí puede seguir la participación. Hemos estado transmitiendo por categorías, así es que ya en el descansito ahí en casa, usted lo puede hacer, ¿verdad? Ellos van a ingresar en este momento a pista, ellos son de la categoría primaria. Así también, nuestro amigo Guillermo, ¿verdad? Como maestro de este grupo de cachiporras y de otros grupos a nivel nacional, porque siempre sobresalen y hacemos acá, ¿verdad? Acá la pues, de ese palito, de este evento, de este tipo de cachiporras. Tenemos ya la cartita pasada, dice, ya tenemos amortizas también, de las tortas, y por supuesto, si usted viene a Chichuapa, y no come, ¿verdad? Es como que no haya venido a Chichuapa. Así es que por ahí tenemos ya yuca a la venta, con la que se pueda ir a disfrutar. Los precios, algo más, eso también. Cuando termine la categoría media, vamos a tener un pequeño receso para que tengamos llevado, que se va a estar de apañada, aquí del hambre, ¿verdad? ¿Qué tal lo que nos hicimos a ver más? Bueno, entonces, si ustedes lo hicimos, vamos a tener aquí un pequeño receso. ¿Va a tomar? Ahí estamos ya, categoría media. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.